muy bien mis amigos les presento en este momento es un pequeño proyecto de un reloj digital que muestra segundos minutos y horas lo he puesto a funcionar un poco rápido para poder ver el funcionamiento de todo el reloj aquí cuando llegue a las 12 a las 12 y 59 con 59 debe pasar a una como el anterior proyecto pues hemos dado esta configuración de los displays para que se pueda ver bien cómo está la conexión de cada uno de los elementos el monto a b c d e fq y el punto y hemos puesto los diferentes colores para que se identifique claramente la conexión para los comunes de los displays he usado el puerto C los 6 pines que tengo disponibles desde el puerto C0 hasta el puerto C5 que para Arduino Uno son las entradas análogas desde la salida A0 hasta la salida A5 aquí podemos observar estos primeros dos displays cumplen los segundos está contando los segundos que en este momento está bastante rápido ya lo voy a poner más lento aquí tenemos los minutos y en estos dos displays tenemos las horas rápidamente nuestro contador llegue a las 12 y 59 con 59 he inicializado las horas del reloj en las 12 con el fin obviamente de que podamos observar el cambio de las 12 a la 1 ya casi y puede ver ese cambio de las 12 a la 1 ya casi aquí podemos ver ese cambio de las 12 y 48 2 y 49 muy bien 51 53 57 ya casi va a cambiar perfecto ya cambiamos de las 12 y 59 59 a la 1 el cambio que hace el reloj normal no es hora militar sino hora normal la hora militar cambia de las 12 a las 13 aquí cambiamos de las 12 a la 1 nos faltaría contar obviamente el AM y el PM que estaremos haciendo en nuestro proyecto veamos ahora el código en nuestro código tenemos aquí las variables del reloj unidades de segundo decenas de segundo unidades de minuto decenas de minuto unidades de hora y decenas de hora hemos inicializado nuestro reloj en las 12 aquí tenemos la tabla para poder mostrar el valor decodificado esta es la rutina la variable para repetir la rutina de mostrar enseguida vamos a hacer que nuestro reloj vaya más lento ya vemos como la rutina de mostrar tiene ahora 6 displays uno para las unidades de segundo otro para las unidades de segundo otro para las unidades de minuto otro para las decenas de minuto otro para las unidades de hora y para las decenas de hora en la activación de los displays entonces tenemos aquí para el primero 3E para el segundo 3D para el tercero 3D para el cuarto 3S7 para el quinto 2F y para el sexto 1F esto lo podemos entender sabiendo cómo son los números hexadecimales y entendiendo que para activar cada display de cada todo común el común debe ser 0 entonces aquí tenemos nuestro primer display que es este tendría que mostrar 1 el cuarto tendría que ser 1, 1, 1, 1, 1, 0 para el segundo display sería 1, 1, 1, 1, 0, 1 para el tercer display sería 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 para el cuarto sería 1, 1, 0, 1, 1, 1 en el quinto tendríamos 1, 0, 1, 1, 1, 1 y en el sexto tendríamos 0, 1, 1, 1, 1, 1 esto convertido en números hexadecimales son los valores que tenemos aquí puestos en nuestra línea de activación de display lo limitamos por 3E 3D 3B 3B 37 2F y 1E pues ahora nuestra rutina de mostrar tiene 6 displays aquí igual en este tab es la configuración de los puertos D y el puerto C aquí tenemos la rutina para mostrar que la estamos repitiendo vamos a colocarle más repeticiones vamos a ponerse la repita 15 veces aquí tenemos el contador del reloj incrementamos unidades de segundo si unidades de segundo es mayor que 9 borramos las unidades incrementamos las versiones de segundo si decenas de segundo es mayor que 5 borramos las versiones de segundo incrementamos las unidades de nuevo si las unidades de minutos son mayor que 9 borramos las unidades de minutos incrementamos las decenas de minutos si decenas de minutos es mayor que 5 borramos las decenas de minutos incrementamos las unidades de hora y aquí antes de las 10 o sea si decenas de horas es igual a 0 las unidades de horas llegan hasta 9 cuando eso pasa nuestro reloj llega a las 10 decenas de horas igual a 1 unidades de horas igual a 0 y después de las 10, o sea cuando decenas de horas es igual a 1 las unidades de horas deben llegar hasta las 12 y de ahí pasar a la 1, entonces decenas de horas iguales a 0 y unidades de horas iguales a 1 de esta manera obviamente tenemos nuestro reloj funcionando ya le incrementamos la repetición entonces ahora si lo vamos a ver funcionando lento entonces ya aquí los segundos van un poco más lento y podemos ver el funcionamiento perfecto va un poquito más rápido que el valor normal tenemos que luego hacer un pequeño proceso para que nuestro segundo sea exactamente en un segundo ya lo veremos en nuestro proyecto y estaremos trabajando por ahora entonces les dejo esta inquietud para que todos sigamos aprendiendo más muchísimas gracias y hasta luego gracias por ver el video gracias por ver el video